Vamos al Monumental de la Unza para ver el nuevo puntero del campeonato. Hablamos de Alianza Lima que superó 3-2 a Fútbol Club Melgar. El equipo de Diego Sela se adelantó en el marcador cuando en el minuto 10, Joel Amoroso convirtió en el primero tras una buena jugada colectiva. Iniciada en los pies de Bernardo Cuesta, quien minutos más tarde hizo el segundo para los rojinegros. Era un 2-0 parcial que hacía ver difícil la posibilidad de sacarlo adelante. Pero las cosas del fútbol y las buenas decisiones de Pablo Bengochea permitieron que la historia de este partido dé una vuelta alucinante. La volteada de los blanquiazules comenzó en el 65 con un gol de penal de Federico Rodríguez que desde los 12 pasos rompió el arco de Carlos Cáceda. Era el momento de Alianza en el partido y a los 69. Kevin Quevedo tras un centro que ejecutó José Manzanera y cabeció el gato Cuba. Convirtió el 2-2 que hacía saltar de emoción la banca visitante. Sobre todo a Bengochea que durante la semana había recibido una lluvia de críticas. La estocada final llegaría a los 89 minutos por intermedio de Joarcinio Arrue, quien terminó una gran jugada con una sensacional definición en portería local. Era un 3-2 soñado que hasta el momento nadie lo podía creer. Es para la gente. Te das cuenta que el profe Reja siempre hace cambios, siempre es la oportunidad a todos. Me tocó, me tocó a varios ahora y eso está para cualquiera. Así que todo el plantel te das cuenta de estar peleando por el título, ese es el sueño de todos. Alianza Lima con este gran resultado sacado de la Ciudad Blanca. Es ahora el nuevo líder del torneo clausura de la Liga 1 al sumar 27 puntos. Uno más que la U y dos más que Sporting Cristal que esta fecha no sumaron día 3.